Hola amigos, me imagino que están disfrutando de la cuarentena. Yo lo estoy haciendo de manera y la verdad que me da muchos resultados. Estos son videos de la cuarentena. Es importante recabar que nos preparamos todo el tiempo para ganar dinero, pero no para tener buenos hábitos. Si tuviéramos buenos hábitos, la vida sería más amable. Los invito a que familias se reúnan y evalúen cómo es que van a manejar los hábitos de ahora en adelante. Seguro que se van a sentir muy bien, van a tener mejor calidad de vida. ¿Qué es el tabaquismo? Es el consumo de más de 7000 sustancias que contienen los cigarrillos y que es completamente dañino, nocivo y adictivo en el consumidor, activo o pasivo. Vamos a mirar algunos mitos de los fumadores. Algunos de ellos dicen que el cigarrillo es bueno para esperar a una persona, para socializar, para pertenecer a un grupo. Para imitar a un famoso o simplemente para relajarse. ¿Pero por qué fumamos? Si somos niños, entre los 8 y los 10 años empieza ese vicio. ¿Por qué hemos visto a nuestros padres fumar todo el tiempo? A nuestros amigos, a nuestros tíos. Vamos a mirar algunas de las enfermedades que se presentan con el consumo de cigarrillo. Esas 7000 sustancias nocivas producen desastres en el cuerpo. Por eso si ustedes fuman, por favor, tomen conciencia que están acabando su vida y la de su familia. Empezamos por los cánceres. El cáncer de boca, de cuello, de esófago, de pulmón, de vejiga, de riñón, de páncreas y de mama, entre otros. Es un desastre porque fumamos. Pero también tenemos apodamiento arterial. Si tapona la arteria, no pasa sangre. Si no pasa sangre, empezamos a tener problemas en los diferentes órganos. ¿Qué contiene la sangre? La sangre tiene nutrientes y oxígeno. Cuando se tapan las arterias, el corazón va a empezar a trabajar muy forzado y en determinado momento puede llegar a un infarto. También se presenta envejecimiento prematuro. Como se taponan las arterias, la sangre no llega a la piel. Entonces las personas que normalmente fuman tienen su piel muy ajada, muy arrugada, muy deteriorada. También en las personas embarazadas, en las que estantes, los niños nacen de manera prematura. Y cuando nacen así van a tener muchas dificultades en su vida. Y para los hombres, disfunción eréctil. Qué complicado, ¿cierto? Resulta que si no hay buen flujo de sangre hacia el área genital porque hay taponamiento arterial, pues no viene la erección. Y eso hace que nos preocupemos un poquito. Entonces, por favor, utilicen este momento para revisar los que fumen las posibilidades de dejarlo debido a todos los males que genera el cigarrillo. Algo importante es que las personas que fuman, no sé aquí en Colombia si un cigarrillo cuesta 500 pesos, pero es muchísimo dinero. Hay personas que consumen 10 cigarrillos, son como 5 mil pesos. Ese dinero podría servir para algo de comida, para el pago del arriendo, para el colegio de los niños, para los útiles. Entonces, debemos ser muy responsables porque no solamente nos estamos matando, sino estamos dejando de entregarle las cosas que necesita nuestra familia. Aproximadamente 1.500 millones en el mundo fuman. De estos, más o menos 9 millones fallecen al año. ¿La idea cuál es? De que ustedes se capaciten para que logren hacer prevención y mejoren ese mal hábito. En nuestro país hay una ley, que es la ley 1335 del 2009. Ahí dice que no se puede vender cigarrillos al menudeo, que no se le puede vender a los niños, que mínimo cajetilla de 10. Que no se puede hacer publicidad en la televisión, entre otros. Pero la verdad que echa la ley, echa la trampa. No sé qué hacen las tabacaleras, pero realmente no se está cumpliendo la ley en nuestro país. En el 2020 estamos cumpliendo 11 años de ayudar a las familias a mejorar sus malos hábitos. Si quieren conocer más sobre este tema, nos pueden escribir a másviasparalaprevención.com Cuídense mucho.